Alabado sea hombre Señor, y como dije este pasaje es muy conocido para muchos, tal vez para algunos no, aleluya, ven, Isaías 53, aleluya, escrito por el profeta Isaías, aleluya, ven, un hombre que casi estuvo 50 años, aleluya, profetizando y enfrentando al pueblo de Israel por sus pecados, aleluya, por su desobediencia, amén, gloria a Jesús, aleluya, para eso que el Señor levantaba profetas, para enfrentar al pueblo, aleluya, para que el pueblo hiciera conciencia, para que el pueblo se hiciera, gloria a Jesús, se detuviera a meditar, aleluya, en sus caminos, aleluya, amén, gloria a Jesús, y se volviera a Jehová, es que no hay otro tema hermano, no hay, no, no hay otro mensaje, aleluya, aleluya, alabanza el nombre del Señor, gloria a Jesús, Isaías, aleluya, profetizó, aleluya, 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, aquí está profetizando el nacimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, está profetizando, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, estaba profetizando, aleluya, el sufrimiento que él iba a pasar, y por qué yo voy a predicar en esta tarde sobre este tema, aleluya, este tema generalmente, aleluya, se predica en Semana Santa, gloria a Dios, porque dice la Semana Santa, pero yo creo que todas las semanas tienen que ser Semana Santa para vosotros, cuántos dicen amén, aleluya, amén, todos los días tienen que ser días santos, aleluya, aleluya, pero ya la Semana Santa viene por ahí, alabanza a Dios, por qué voy a predicar este tema, aleluya, porque el Señor, gloria a Jesús, aleluya, me dijo, gloria a Jesús, que hay muchos que todavía no entienden, aleluya, aleluya, que hay muchos que todavía no han comprendido la magnitud del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, aleluya, el grande sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, gloria, 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 gloria ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque en aquel tiempo, amado hermano, aleluya, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, aleluya, amado hermano, gloria a Jesús, aleluya, pocos pudieron creer que Él era el Hijo de Dios. Aleluya, mucha gente que le seguía no creía en el que verdaderamente Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso empieza con esta pregunta Isaías y dice, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aleluya, oiganme, amado hermano, aleluya, Jesús Cristo, aleluya, estaba manifestándose en medio del pueblo de Dios, aleluya, y con todo y eso, aleluya, no creían. Es como hoy en día, amado hermano, mucha gente no cree aún viendo los milagros de Dios. Aún viendo las maravillas que Dios hace, la gente no cree. Alabanza a Dios y no es porque, aleluya, es porque no quieren creer. No es porque no hay poder de Dios, es porque no quieren creer. Porque no están dispuestos a creer. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque no están dispuestos a entregarle su vida completamente al Señor. Aleluya. Dice, su vida guarda el nuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Jesucristo vino en un tiempo, amado hermano, en que había una sequía espiritual. Aleluya. En medio del pueblo de Dios. Amén. Por eso dice, aleluya, como raíz de tierra seca. Aleluya. Porque en aquel tiempo había una sequedad espiritual en el pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Había una sequía espiritual. Aleluya. A pesar, aleluya, de que habían doctores y a pesar de que habían sacerdotes, aleluya, el pueblo se estaba muriendo de sed. Aleluya. Aleluya. Se estaban muriendo de sed hasta que Jesucristo llegó. Amén. Por eso dice, como raíz de tierra seca. Aleluya. Aleluya. Lo pone aquí como un renuevo. Aleluya. Lo pone aquí, aleluya, como una planta que iba a crecer en medio de esa sequedad. Aleluya. Aleluya. Amén. Como raíz de tierra seca, dice la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Porque Jesucristo, aleluya, cuando llegó, aleluya, en una ocasión el Señor Jesucristo dijo, aleluya, el que cree en mis ríos de agua viva correrá por todos sus seres. Porque él sabía que la gente se estaba muriendo, aleluya, en una sequedad espiritual. Aleluya. Aleluya. Hay mucha gente muriéndose de sed. Aleluya. 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 Gloria a Jesús. Porque usted no puede obligar a nadie a tomar agua si no quiere. Aleluya. Alabanza el nombre del Señor. Isaías capítulo 55. Hermano, comienza con un llamamiento. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. A todos los sedientos venir a las aguas y a los que no tienen dinero venir y comprar y comer. Aleluya. Isaías capítulo 55. Con 55 comienza diciendo a todos los sedientos venir a las aguas. Aleluya. ¿A qué aguas se está hablando Dios? Aleluya. 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 Y a Dios. Había mucha gente sediente en aquel tiempo. Aleluya. Hoy en día hay mucha gente sedienta alabando sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero teniendo el agua al frente muchas veces prefieren morirse de sed. Aleluya. Aleluya. Se están muriendo de sed y no beben del agua que salta para la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso cuando Jesús vino aleluya Él dijo el que cree el que cree en mí el que cree en mí gloria a Jesús aleluya gloria sea tu nombre Señor ríos de agua viva y correrán por todo su ser. Había una sequedad dentro. Aleluya. Aleluya del alma. Aleluya. Había una sequedad dentro. Aleluya. De aquellos cuerpos. Aleluya. En el alma. Alabazo a Dios. Aleluya. Había una necesidad Madre del pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y la palabra del Señor dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Aleluya. Usted sabe que cuando Jesucristo vino aquella gente aleluya le tenían envidia celos. Alabazo al nombre del Señor. Aleluya. Y lo seguían a todas partes pero no lo seguían. Aleluya. Gloria a Jesús porque querían escuchar sus enseñanzas y aprender de él. Lo seguían porque le tenían envidia. Aleluya. Alabazo a Dios. Aleluya. Y lo despreciaban. Aleluya. Y lo desecharon como Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Mucha gente hoy en día hermano no estamos diferentes como en aquel tiempo ese pueblo. Aleluya. La gente hermano a veces dice bueno que el pueblo de Israel que desechó a Jesucristo no lo reconoció. Hoy en día hay mucha gente que también rechaza a Jesucristo. Aleluya. Que lo desprecia. Aleluya. El desechado dice la palabra del Señor. Aleluya. Despreciado y desechado entre los hombres. Aleluya. Aleluya. Porque fue despreciado amado hermano. Porque el pueblo de Dios no lo quiso reconocer como Hijo de Dios. Aleluya. Porque aleluya lo despreciaron bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Y ahí se vino a cumplir la palabra de Dios. Y todavía en este tiempo se sigue cumpliendo esta palabra. Porque hay muchos que todavía están despreciando. Aleluya al Señor Jesucristo. Dicen que creen en Él pero no lo dejan entrar en su corazón. Dicen que saben que existe pero no lo dejan entrar en su vida. Amado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dicen que lo conocen pero no lo conocen. Aleluya. Alabanza a Dios. Aleluya. Porque todavía siguen despreciando. Aleluya. La bendición que Dios quiere darle a cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La gente sigue despreciando a Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Experimentado y quebranto y como que escondimos en el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros hermano hermano hemos escondido el rostro de la presencia de Dios? Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros hemos aleluya querido escondernos de la presencia de Dios? Yo me acuerdo que cuando yo estaba descarriada amados hermanos aleluya yo me escondía de mi cuñado Aleluya porque yo sabía que él me iba a Aleluya siempre que me veía me daba una palabra y yo cuando lo veía Aleluya le daba la espalda y me escondía Aleluya cuando yo veía a mi hermano Aleluya que él pasó allá bien serio Aleluya que me iba a decir algo yo me escondía de él pero no me estaba dando cuenta Aleluya que no me estaba escondiendo ni de mi hermano ni de mi cuñado me estaba Aleluya escondiendo mi rostro de la presencia de Dios Aleluya porque era Dios que quería tratar con mi vida cuando tú te encuentras alguien Aleluya donde quiera que tú vas Aleluya que te quiere dar una palabra y tú le das Aleluya Aleluya en su espalda o te escondes Aleluya no te estás escondiendo de esa persona te estás escondiendo tu rostro de Dios Aleluya te estás escondiendo de la presencia de Dios pero que nosotros queremos escondernos de la presencia de Dios hermanos no podemos escondernos de la presencia de Dios porque donde quiera que tú vayas Aleluya ahí va a estar Dios Aleluya confrontándote bendito sea el nombre del Señor como confrontaba su pueblo Aleluya Aleluya yo me acuerdo hace poco Aleluya hace unos días atrás Aleluya eso me lo encontré en el tren Aleluya yo me la encuentro siempre que se me hace tarde Aleluya para ir al trabajo Aleluya siempre Aleluya porque ella yo creo que entra a las 11 ¿verdad y yo entro a las 10 pero siempre cuando se me hace tarde me la encuentro Aleluya y ella me dijo Aleluya ay tú no sabes yo estaba orando para que Dios te trajera para encontrarte en el camino Aleluya Aleluya y yo me reí yo le dije entonces tú tienes la culpa Aleluya de que yo llegue tarde a mi trabajo Aleluya pero Dios sabe lo que hace amado hermano Aleluya y ella me dijo yo ahora ahora por mí alabanza el nombre del Señor y ahí estamos orando a las dos Aleluya alabanza a Dios Aleluya hermano porque yo creo que donde quiera que tú te encuentras un hermano Aleluya que te trae una palabra es Dios Aleluya que quiere hablar contigo Amén es Dios que quiere tener un encuentro contigo Aleluya alabanza a Dios y qué lindo es cuando Dios todavía se ocupa de ti Aleluya Aleluya que bueno es cuando todavía Dios se ocupa de ti Aleluya que bueno es cuando todavía te encuentras gente que todavía se preocupan por ti y te quieren dar una palabra de parte de Dios Aleluya preocúpate cuando nadie te hable de Dios Aleluya preocúpate cuando nadie te diga nada Aleluya Aleluya cuando nadie te refrenta cuando nadie Aleluya Aleluya te llame la atención cuando nadie te corrija entonces preocúpate porque entonces va a ser el día en que ya Dios Aleluya no va a tratar con tu vida Aleluya alabanza a Dios y hermano Aleluya la palabra de Dios dice que buscar a Dios mientras pueda ser hallado yo iba a predicar sobre ese pasaje y el Señor Aleluya es Isaías 53 pero como sea lo tengo que tocar Aleluya alabanza a Dios Aleluya porque la Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarle el tanto que le está acercado porque un día Aleluya va a estar lejos de ti Aleluya Aleluya un día lo vas a buscar y no lo vas a encontrar Aleluya a Dios no se la busca solamente cuando tienes problemas Aleluya a Dios no se la busca cuando solamente ya no puedes más Aleluya Búscalo cuando estás en las buenas que tienes fuerza para orar que tienes fuerza para buscar al Señor Aleluya Búscalo en todo tiempo Aleluya porque tú no sabes si en ese tiempo bueno la troncata suena Aleluya y tú te puedes quedar Aleluya 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 hay gente que solamente lo busque cuando está que ya no puedes más Aleluya Aleluya solamente los problemas Aleluya Aleluya solamente cuando no hay trabajo Aleluya solamente cuando no hay dinero solamente Aleluya alabanza a Dios pero cuando Dios resuelve tus problemas Aleluya ¿qué pasa? Aleluya 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 cuando Dios resuelve tus problemas entonces a vivir la vida loca como dice Ricky Marti Señor Aleluya 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 No, hermano Aleluya a mí me llamaba la atención en la escuela de la metodólica en la mañana Aleluya esas mujeres Aleluya que servían a Jesucristo y no era un tiempo bueno Aleluya un tiempo difícil Aleluya recibieron a Jesucristo en el tiempo Aleluya gloria a Jesús del dolor Aleluya 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 en el tiempo ellos no pensaron Aleluya como mucha gente pensó porque si hubiera sido otra mente otro corazón me hubiera dicho oh pero si ese no es el Hijo de Dios y mira lo que está sufriendo mira como está Aleluya como nosotros lo vamos a seguir si él también está sufriendo Aleluya Aleluya pero estas mujeres se mantuvieron firmes Aleluya y siguieron los pasos del Señor Jesucristo Aleluya en todo el camino gloria a Jesús hasta que llegaron gloria a Jesús al gol gloria a Dios Aleluya y los crucificaron y aún después de crucificar el nombre de Jesús ellas estaban ahí al pie del cañón como decimos nosotros Aleluya Aleluya no fue solamente los tiempos buenos que estaban buscando a Jesús Aleluya fue el tiempo de dolor Aleluya y lloraban por él dice la palabra y lamentaban y se lamentaban por él Aleluya Aleluya alabanza a Dios Aleluya oiga alabanza al nombre de Jesús Aleluya muchas veces nosotros escondemos el rostro de la presencia del Señor Aleluya pero mira la misericordia de Dios Aleluya que él no esconde su rostro Aleluya cuando nosotros venimos humillados delante del Señor y le amamos a él Aleluya él no esconde su rostro de nosotros 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 nos escondemos de su presencia pero él Aleluya no se esconde de nosotros cuando nosotros lo necesitamos ahí él está Aleluya alabanza al nombre de Jesús Aleluya Aleluya dice ciertamente él llevó nuestras enfermedades Aleluya y sufrió nuestros dolores Aleluya ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Aleluya y esa es la parte amado hermano Aleluya en que tal vez nosotros no hemos hecho conciencia de lo que verdaderamente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros Aleluya Aleluya él llevó nuestras enfermedades está hablando de tiempo pasado Aleluya nuestras nuestras enfermedades dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos nosotros curados Aleluya o sea está hablando de un tiempo pasado un tiempo que ya se hizo que ya está hecho bendito sea el nombre del Señor 700 años antes Aleluya Isaías ya estaba declarando Aleluya que Jesús había derramado su sangre preciosa para que tú y yo fuéramos sanos Aleluya 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 ya estaba declarada la sanidad Aleluya Aleluya para eso que Jesús murió en la cruz del Calvario para llevar nuestras enfermedades no solamente las enfermedades físicas amado hermano sino las de enfermedades espirituales porque en aquel tiempo Aleluya el pueblo de Dios estaba enfermo espiritualmente Aleluya estaban heridos espiritualmente había mucha gente sufriendo por la injusticia de los líderes Aleluya en aquel tiempo Aleluya Aleluya y mucha gente estaba siendo herida como hoy mismo Aleluya en este tiempo hay mucha gente herida bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya pero la palabra de Dios dice Aleluya que Él gloria de Jesús llevó a todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Aleluya yo quiero que usted entienda en esta tarde Aleluya que lo que a nosotros nos tocaba pasar lo sufrió Él Aleluya que lo que a nosotros nos tocaba pagar va a decir pero pastora yo no sé Aleluya ¿cuántos lo saben? Aleluya esta predicación es para babies Gloria a Dios Aleluya Aleluya si yo no sé Aleluya Gloria a Dios pero el Señor dice que hay mucha gente que aún teniendo años en el Evangelio todavía no son conscientes Aleluya de la magnitud del sacrificio del Señor Aleluya 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 y le voy a decir por qué amado hermano porque muchas veces nosotros no sabemos valorar lo que el Señor ha hecho en la Cruz del Calvario con nosotros Aleluya porque fácilmente queremos correr de la presencia del Señor Aleluya porque por cualquier cosa nos queremos apartar de la presencia del Señor Aleluya porque por cualquier cosa nos quejamos Aleluya Aleluya alabanza a Dios y no nos ponemos a pensar que la salvación que Dios nos entregó Aleluya le costó un precio muy alto Gloria a Jesús Aleluya un precio alto hermano que no tiene que ser pagado en vano bendito sea el nombre del Señor Aleluya dice que Él sufrió nuestros dolores Aleluya lo que a mí me tocaba pagarlo pagó Él Aleluya lo que a mí yo merecía la muerte pero Él murió en mi lugar Aleluya hace más de dos mil años atrás Aleluya Él sabía Aleluya que yo necesitaba que Él muriera por mí Aleluya Aleluya que yo iba a necesitar para que yo no muriera amado hermano Aleluya para que yo no muriera en mis delitos y pecados y no me fuera para el infierno Aleluya que es la muerte eterna bendito sea el nombre del Señor Él murió Aleluya por mí Aleluya y Él recibió el castigo que a mí me tocaba Aleluya Aleluya lo recibió Él Aleluya y para que yo fuera sana de mis enfermedades Aleluya Él derramó su sangre Aleluya ¿Por qué entonces nosotros no vamos a creer en la sanidad hoy? Aleluya Aleluya ¿Por qué entonces vamos a vivir enfermos amado hermano Aleluya cuando ya Él dice la palabra de Dios que Él se llevó todas nuestras enfermedades Dile al que está a tu lado en esta tarde Aleluya Jesús se llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario Aleluya Pero declaraselo amado hermano el que está a tu lado díselo Jesús se llevó todas mis enfermedades Aleluya Llevó todas mis enfermedades Aleluya Aleluya Pero que la gente tiene miedo Aleluya Aleluya Como que lo dice como que no lo están creyendo Gloria a Dios Aleluya Esto ya es una palabra declarada Aleluya Esto ya es una palabra hecha Aleluya Ya Isaías lo estaba declarando 700 años antes ya he hecho amado hermano Gloria a Dios Ya estaba hecho en la mente de Dios en el corazón de Dios antes de que Jesucristo viniera a este mundo ya estaba hecho ya la palabra estaba declarada Aleluya y ya Jesucristo Aleluya había dado su vida ya tú eres sana para la gloria de Dios Aleluya 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 Hay poder en Jesús Santo Jesús dice que Él se llevó todos nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por asaltado Aleluya nosotros lo tuvimos por asaltado por el hilo de Dios y abatido Aleluya ¿Cuántas veces nosotros hemos herido a Dios con nuestras acciones? Aleluya 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 ¿Cuántas veces nosotros mismos lo hemos azotado con nuestras acciones? Gloria a Dios Aleluya Fueron nuestras acciones nuestros pecados Amén Lo que lo hicieron recibir a Él azotes y dolores Aleluya Aleluya Gloria a Dios Yo no sé si estamos conscientes de eso amado hermano Aleluya Fueron mis acciones y mis pecados Aleluya Lo que hicieron que Él recibiera azotes Aleluya Aleluya Que Él fuera herido y morido Aleluya Alabanza al nombre del Señor Aleluya Mas el herido fue por nuestras rebeliones ¿Cuántas veces nosotros nos rebelamos contra la palabra de Dios? Aleluya Él ya sabía que yo iba a ser rebelde Aleluya Que yo me iba a rebelar en contra de su palabra muchas veces Aleluya Y Él recibió ese castigo por mí Alabanza al nombre del Señor Dice Mas el herido fue por nuestras rebeliones y moridos Aleluya por nuestros pecados Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Santo Jesús Usted puede tener una imagen de Jesús ahora Aleluya De cómo fue Él fue morido Aleluya Aleluya Y cuando la palabra de Dios dice morido Es que aquellos azotes Aleluya Lo dejaron Amados hermanos Aleluya No sean medio muertos desfigurados Desfigurados Aleluya Irreconocibles Yo no sé Aleluya El cuerpo inflamado Le salía sangre por todos lados Aleluya La sangre no fue solamente la cruz del Calvario La sangre comenzó a derramarse Aleluya Alabanza a Dios desde antes de que Él fuera la cruz Aleluya Él fue morido Aleluya dice la palabra de Dios Fue menospreciado fue azotado No fue reconocible Aleluya todo el sufrimiento que Él pasó Aleluya cuando Él no tenía ninguna necesidad de pasar eso Aleluya por ti por ti bendito sea el nombre de Jesús Aleluya 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 Él no tenía ninguna necesidad Aleluya 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 que como cordero fue llevado al matadero Aleluya Aleluya Dice la Biblia que no abrió su boca Dice que nosotros Aleluya Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas Aleluya Cada cual se apartó por su camino Aleluya 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 Pregúntale hermano Es que cuando Dios pone a preguntarle por algo Pregúntale que está a tu lado ¿En qué camino andas? Aleluya Aleluya Santo ¿En qué camino andas? Aleluya Oh mi alma adora tu nombre La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas Aleluya Cada cual se apartó por su camino Aleluya Y en este tiempo presente Amado hermano cada cual se aparta por el camino que le da la gana Aleluya Santo Hay poder en Jesús Aleluya 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 Mucha gente anda como esta sin pastor Aleluya Aleluya Anda por el camino que le da la gana Aleluya Aleluya Alabanza el nombre del Señor Aleluya Yo no sé si usted me saluda cuando vaya cuando salga Aleluya Pero dice la palabra de Dios Aleluya Aleluya Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Aleluya No porque tú eres lindo Aleluya O porque yo soy linda Aleluya Aleluya Fue por su misericordia Aleluya Aleluya Santo Aleluya Dice la palabra de Dios Mas Jehová cargó en él Aleluya Aleluya Fueron quitados de mí Amén Gracias a Dios por eso Gloria a Dios Fueron sacados de mí Gloria a Dios Y fueron cargados en él Aleluya Para que tú y yo fuéramos libres Aleluya Pero sabe sabe algo que me llama la atención Aleluya Que hay mucha gente que todavía quiere estar encadenado en el pecado Santo Aleluya Santo Aleluya 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 Que todavía quieren cargar esas cadenas Aleluya Que le quieren servir a Dios pero que no permite que Dios saque el pecado y que lo ponga sobre él Aleluya para que puedan ser libres Gloria a Dios Aleluya 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 Hay gente que le gusta cargar esas cadenas Aleluya Aleluya Pero sabes que esas cadenas que pesan Aleluya y que pesan tanto Aleluya ¿sabes para qué Dios te quiere sacar esas cadenas? Aleluya Para que Dios quiere quitarte ese peso de pecado Aleluya y cargarlo en él Aleluya tú puedas tú puedas subir a la presencia del Señor porque esas cadenas pesan tanto que si la trompeta suena Aleluya no vas a poder subir a la presencia del Señor Aleluya y por eso Dios quiere quitarme esas cadenas que pesan en tu vida y nos permite y nos permite en la presencia de Dios Aleluya 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 ¿qué vas a hacer con este sacrificio que Dios te escucha? Aleluya 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 vas a seguir cargando tus cadenas Aleluya ¿o vas a permitir que el Señor te saque esa carga Aleluya y la cargue sobre él? Aleluya Aleluya ¿qué vamos a hacer nosotros con este sacrificio con esta palabra? Aleluya Aleluya ¿vas a tomar una decisión firme ahora? ¿o vas a esperar que la trompeta suele y que las cadenas no te dejen subir a la presencia del Señor? Aleluya 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 que Dios me dio No lo puedo cambiar Aleluya Aleluya Porque esto es lo que Dios me dio Aleluya Póngase de pie Aleluya 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 Por ese sacrificio Él tiene cuidado de su iglesia. Amén. Él tiene cuidado de ti. Y muchas veces se te hacen tan pesado.